Otro proyecto lo presenta Omonte, la congresista también de Alianza para el Progreso, el grupo de Acuña, y establece la penalización del acaparamiento de productos farmacéuticos, de productos alimenticios, de combustible, en fin, de todo, en época de crisis, básicamente, en ese caso, le llaman especulación. Hace años estaba contemplado como un delito el tema de especulación. Eso desapareció, pero era muy complicado de establecerlo. Cuando una industria almacena porque tiene que abastecer a futuro, porque necesita mayor stock, porque va a exportar en dos meses, ha hecho sus proyecciones en dos meses, ¿cómo desvinculas esto de que es un acto de especulación o es un acto de abastecimiento para un proyecto de venta mayor? Entonces, era tan complicado que realmente se eliminó y ya no existe la penalización, a la acaparación. Ya no es un delito la especulación, el acaparamiento. Lo que está pretendiendo este proyecto de ley es restituir el delito de especulación en el Código Penal. Y vamos a volver al mismo problema, porque hoy en día quien te sanciona estas conductas desleales es Indecopia. Y te puede sancionar de manera muy, muy drástica si especulas con precios, si haces concertación de precios. Entonces, si abusas de una posición de dominio en el mercado, te sanciona muy, muy fuerte. Entonces, diría que Indecopia es el cuco de la industria. Entonces, no podría haber, primero, porque sería doble sanción, una sanción de ministerio y una sanción penal. ¿Cómo la compatibiliza? Y en el otro lado, ¿cómo determinas, en el caso de Indecopia diría que no existía un acto de especulación o de acaparamiento, y el Poder Judicial que dice que sí? Entonces, no puede ser, me parece que estamos yendo a una exageración y, por tanto, digo que este proyecto también es otro proyecto populista. Y por eso, no va a funcionar, no funcionó y casualmente por eso se suprimió el Código Penal el delito de especulación.